Vamos con Patti Chapoy, ¿te parece? Resulta que Patti Chapoy a través de su programa de Ventaneando pues promete revelar lo que todos hemos estado preguntando Jesús la duda de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel porque esa es la gran duda de la serie ¿Qué pasó con la mamá, con Marcela Basteri? Y es que resulta que la prima revoltosa en Argentina sigue diciendo que la mujer que te acuerdas que recogieron de la calle y luego la mandaron a un hospital es la mamá de Luis Miguel, es Marcela Basteri eso es lo que la prima dice que yo no sé cuáles son las ganas de esta prima de estar muele y muele con lo mismo porque pues ni modo que no reconozcas a una persona Yo creo que a Ventaneando le da mucho rating hablar de eso porque tienen años, años, años con el mismo tema Hablando con las primas Casi la misma nota, el mismo que ya aburre pero que crees que dijo la señora Patti Chapoy pues que ella sí sabe la verdad Ahora, esta prima se peleó en un programa argentino con Lucía, la esposa de Hugo López Lucía Miranda Lucía Miranda Se empezaron a pelear y Lucía Miranda le dijo Marcela Basteri está muerta y Luis Miguel lo sabe y él tiene los documentos y le dijeron en dónde estaba enterrada y todo y se empezaron a pelear y fue cuando Patti Chapoy dijo que ella sabe Patti Chapoy Patricia Chapoy Acevedo de Dávila ella sabe dónde está la mamá de Luis Miguel Y debe saberlo, ¿no? Pues es una de las periodistas que le tocó todos los ochentas y aparte una de las mujeres más informadas de la farándula debe tener muchos secretos Pues más bien, ¿dónde están los restos? Yo sí pienso que la señora ya murió Honorina Montes se llama la argentina dice María Teresa Vigeras Honorina Montes La mujer que creen que es Marcela Se parece muchísimo Ajá Que la pobre señora Mira, la señora era bien feliz siendo indigente Porque no Le cambiaron la vida Y la cambiaron la vida Y la encerraron a la pobre mujer que ni la debía ni la temía ¿Y en qué se acabó la serie a propósito? Cuando le entrega unos documentos un sobre, ¿no? El Luisito Rey, ¿no? No, Luisito ya murió No, es que se muere en el último capítulo Por eso muere Pero el que le entrega el sobre es Hugo Ah, Hugo López El representante le dice Ya sé dónde está tu mamá Ajá O ya apareció tu mamá Algo así, una frase más Palabras más, palabras menos Y ahí cierra la serie Entonces Pues que Pati Chapoy nos diga Y así ya ni vemos la serie ¿No? ¿Para qué gastar tiempo? Ay, bueno, pero pues Hay muchas verdades que sabemos Y Mira, dice Lo que estamos hablando Sole Soledad desde Argentina Obviamente Dice ayer Dijo la esposa del Representante Hugo López Que Luis Miguel Sabe que murió la mamá Y la señora Montes Es nacionalidad española Y la señora Montes